Y ya está confirmado, Karol G y Faye son pareja, así lo hicieron saber, cuando asistieron tomados de la mano a un evento en Miami. Estamos viendo a los dos artistas que venían desde hace ya varios meses, ¿no? Enfrentando rumores de noviazgo, bueno, finalmente a través de estas fotografías se puede confirmar. Tenían a todo el público en vilo, ¿eh? Los artistas que venían desde hace ya varios meses iniciando, ¿no? Este romance. Bueno, la noche de este viernes 16 de junio fueron tomadas estas fotografías. Los reguetoneros llegaron a Miami-Dade Arena tomados de la mano, lo que confirmaría que sí son pareja. Ahí están las imágenes de esta dupla que ha unido sus corazones para todos los fanáticos, los seguidores, pero también con una polémica de por medio, porque claro, la expareja de Karol G, hablamos de Anuel AA, también se mostró decepcionado o un poco quizás controlador en cuanto a su exnovia fotografiándose con una camiseta, con una remera que decía, sos mía, no sos de fade, sos mía. Bueno, lamentamos decirle a Anuel AA que ya son pareja, esto lo confirma y se los veía muy felices compartiendo este evento y compartiendo muchísimas cosas más, como por ejemplo la música. Vamos a esperar a ver si a futuro van a sorprender a todos sus fanáticos.